Frente a las declaraciones por parte del presidente de la Unión Sindical Obrera, Uso César Loza Arenas, quien dio a conocer su preocupación por el conocimiento del informe de Ecopetrol, en el que asegura una desinversión del 35% para el año 2024, enlace noticias habló con el administrador de empresas Erwin Agames, quien en un análisis económico habló de lo que representaría para la ciudad y región esta reducción de recursos. Debemos tener como referente que la industria energética, hablando de la industria petrolera, le aporta al departamento de Santander un 17%, solo Barranca Bermeja, pero para el departamento de la industria en sí aporta al PIB el 22%, sin hablar lo que representa para la ciudad la economía es que es el 70%, entonces es una noticia que debe generar un despertar en la ciudad. En el análisis económico, Erwin Agames señaló que se debe revisar el destino de la ciudad frente a la desinversión, ya que hace el llamado a la ciudadanía a sentar un precedente, ya que la industria ha aportado en diferentes sectores a Barranca Bermeja. Un acto de reflexión importante, porque los barranqueños no podemos despotricar la industria, que le ha aportado tanto a las familias barranqueñas, estudio, la oportunidad de hacer empresa, la oportunidad de surgir, la oportunidad de salir adelante, entonces es un buen momento para que los barranqueños hagamos un acto de reflexión y revisemos cuál es el destino de nuestra ciudad. Finalmente aplaude la decisión de la Unión Sindical Obrera de alzar su voz de inconformidad y velar por la seguridad energética del país. Creo que el primer agente a quien hay que preguntarle es al mismo Ecopetrol, porque es quien está tomando las decisiones de inversión, quien está informando a la ciudad, en este caso ayer le informa a la organización sindical referente a la inversión que harán en el 2024, y es un buen ejercicio que hace la directiva levantar la voz y expresar su inconformidad, su inquietud, su preocupación, por lo que eso representaría en cifras de desempleo, en ocupación, en desarrollo, en oportunidades para los barranqueños. Frente a esta situación, la estatal petrolera Ecopetrol aún no se ha pronunciado oficialmente.